... ...este fin de semana se ha desarrollado en la ciudad deportiva camilocano... ...el torneo de triangular de Superliga... ...en el que han disputado los partidos del Playa de Benidorm... ...el Barcelona y el Ucan de Murcia... ...durante todo el sábado se disputaron los partidos entre playas... ...y el Barcelona y el Murcia y el Barcelona... ...y ahora el domingo se disputará la final entre playa de Benidorm y el Murcia... ...estado muy contento ya que una vez más... ...equipos de alto nivel a nivel nacional e internacional... ...están disputando en la ciudad deportiva camilocano... ...sus partidos y están preparándose para el comienzo de liga... ...del próximo 19 de noviembre. ¡Gracias! 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 ...